Con la confianza de recibir respuesta a sus peticiones, más familias han sido escuchadas por el gobernador de Sonora en sus propias colonias. Que nunca lo imaginamos tenerlo aquí como nunca se había visto, ni lo esperábamos, pero aquí está. De San Luis Río, Colorado, a Guatavampo, tu gobernador en tu colonia. Un gobierno que cuesta menos y hace más. Gobierno del Estado de Sonora.